¿Encontraste al Dr. Delaney en la fiesta? Sí, pero Lee también. Ay, no. ¿Qué pasó? Lee lo corrompió e hizo que se suicidara. Eso es horrible. Hay que detener a ese tipo. Lo haremos. Antes de morir, Delaney le dio a Lee un nombre. Morgan Michaels. Morgan Michaels. ¿Quién es? No lo sé, pero apuesto a que trabaja en el proyecto. ¿Averiguaste algo de ese archivo del aliento del diablo? Sí, escucha. Hace unos años, Orborn fue con Fisk y le pidió que construyera un laboratorio, pero que lo mantuviera oculto. ¿Laboratorio secreto para el aliento del diablo? Si es tan peligroso como creemos, puedo ver por qué. ¿Dónde está el laboratorio? Eso no está en el archivo. Osborn hizo que Fisk destruyera los registros. Todo lo que tengo son facturas de la cuenta personal de Osborn a Construcciones Fisk. Conociendo a Fisk, guardó las facturas para extorsionar al alcalde. Todo conduce a Norman Osborn. Supongo que es hora de hacerle una visita. Dudo que te vaya a decir algo. No planeaba preguntar. Me inclinaré por los que no volaron el ayuntamiento. Hoy recibí una pista interesante. ¿Recuerdan a esa besa barbárica llamada Rino? Parece ser que Cassie se escapa de su celda en Raptanol. Arrasa de 10 años. ¡Claro aburrirlos! ¡Suscríbete al alcalde! ¡Ahora de los latirios! ¡Vamos, no! ¡Ahora de los latirios! ¡Vamos, puso el alcalde! 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 Debo detener a esos demons de una buena vez. Lo siento, no quise dejar para mañana lo que podía hacer hoy. Aquí Control, solicito actualización sobre Devil Shelf. Cambio. Bien, así podré entrar a la oficina de Norman. No puedo entrar sin desactivar algunos de los sistemas de seguridad. Pero si me ven, cerrarán todo el lugar. Debería poder hackear los módulos de la red de seguridad desde el exterior. Allí están los cables de red. Solo debo seguirlos hasta el módulo de seguridad. Aquí vamos. Un módulo de seguridad. Parece que hay cuatro alrededor del edificio. Eso debería facilitar todo. ¿Qué diablos? Seguridad, procedan. Equipo Alfa en posición. Parece ser un desperfecto eléctrico. Entendido. Vigila el exterior mientras localizamos el problema. Justo cuando creí que sería más fácil. Me presta el tuyo. Vale. Nevemos 18. La refuerza sentía a la botella. Toda la refuerza sentía 세ta de la torta. ¡Gracias! Equipos de Sable, parece que tenemos un problema de software. Llamaremos a un especialista. Entendido. Continuamos con la búsqueda en el exterior. Allí está el segundo módulo. ¿Qué? Agentes, tomar un control de uno de nuestros subsistemas. Iniciando protocolo Delta. Vaya, cualquiera tiene un dron hoy en día. Equipos de Sable, informen su estado. Búsqueda exterior negativa. Despejado. ¿Sigue apareciendo un problema de software? No sabemos. Evaluamos situación. Manténganse alerta. Muy bien, solo quedan dos módulos. Atención, equipos de Sable. Existe posibilidad de que haya un intruso en el lugar. Estamos analizando los datos. Manténganse alerta. Entendido, control. Ahí está. Maldición. Otro subsistema que se desconecta. Que un equipo revise el piso 85 por fuera. Entendido, control. En marcha. Debo seguir. Hola, MJ. Estoy un poco ocupado. Seré rápida. Tengo una pista sobre la ubicación de Charles Standish. Creo poder hacerlo hablar si llego hasta él. Sabía del Dr. Delaney, así que debes saber de Morgan Michaels. Bien. No hagas ninguna locura. Hablando de locura, debo encontrar el último módulo. No. 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 No Gracias por ver el video. 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 No te enojes tanto, Norman. Sabemos que Fisky y tú hicieron el aliento del diablo en un laboratorio secreto, pero aún no sabemos dónde están y su relación con Michaels. Espero que tu computadora nos dé algo más. Gr-27. El científico principal es Morgan Michaels, pero la ubicación del laboratorio está censurada. ¿El CRISPR se controla por IA? Si realmente funciona, curaría cualquier enfermedad genética. Fibrosis quística, Huntington, es una locura. Espeluznante. Espeluznante. Recorraremos el aliento del diablo. Gracias por ver el video. Hola, Pete. ¿Qué tal? MJ, escucha. No diseñaron el aliento del diablo para hacer un arma, sino como tratamiento para trastornos genéticos. Pero su forma actual es bastante imperfecta. Al tratar de arreglar el cuerpo lo desgarra. Debemos localizar al Dr. Michaels. No confío en que Sable pueda contener algo tan mortífero. Creo que tengo una pista. Creo que tengo una pista. Retupieron a Charles Stanley. Está retenido en las instalaciones de Sable en Central Park. El director financiero de Oscorp debe saber dónde está Michaels. Intento comunicarme con él. ¿Llegar a él? Ese lugar está lleno de guapias. ¿Cómo es que llegarás a él? Voy silenciosamente. Me tengo que ir, compañero. Escurrirse en las instalaciones de Sable podría salir mal. Debería ir a Central Park. No tengo mucha cobertura. Debería buscar más torres y activarlas. Alerta a todos los oficiales. Se acaba de reportar un asalto. Los reportes sitúan la escena en Central Park. Asaltantes. Debo detenerlos. Parece otra llamada del Doc. Peter, tuve una epifanía. Todo está en la mente. Tómame a mí como ejemplo. Una mente con potencial y limitado apresionada en un fuego viejo y cansado. Piensa en todo lo que podríamos conseguir si la liberáramos. Al desarrollar nuestra interfaz neural, debemos pensar más allá que solo replicar nuestras formas físicas. Debemos recurrir a la imaginación y a las posibilidades. Abrir la muerte. ¡Sí! Nunca había visto a Doc tan entusiasmado con un proyecto. Esperemos que no exagere. ¡Ole! Comienza a empezar! ¡Ole! 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 Es bueno detener un asalto. Hay que mantenerse fuerte en los fundamentos. ¡Ole! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás, M.J.? ¡Rayos! ¿Llegar a él? ¡Ese lugar está lleno de guardias! ¿Cómo llegarás a él? Muy silenciosamente. Me tengo que ir, compañero. Pero... Standish está en algún lugar ahí dentro. Tengo que evadir a ese guardia. Hora de ver si los señuelos que Pit me hizo funcionan. Ese hueco en la valla parece prometedor. Solo hay que distraer al guardia. ¡Fuera del camino, amigo! ¿Qué fue eso? Debo moverme. Ahora. Veré a nuestro huésped. Quédate aquí. Recibido. Nuestro huésped. Debe ser Standish. Está por aquí. Imagino cosas. Tengo que alejarlo de las escaleras. ¿Pero qué? ¿Qué es eso? Los demons están matando gente relacionada con el aliento del diablo. Standish está en peligro. Lo tengo. Hora de avanzar. Creo que... Standish. Lo sabía. Tengo que ir a esa tienda. ¿Qué? Standish asegurado, señora. Bloquea las comunicaciones. No quiero que la prensa sepa sobre Michael o el aliento del diablo. ¡Rayos! El generador se apagó. No lo distraeré mucho tiempo. ¿Cómo se ve? ¿El convoy estará listo? 10-4. En cuanto el jefe lo ordene, trasladaremos a Michael a la casa segura. Lo están moviendo. Debo descubrir dónde o perderemos la oporto. ¡Mueve ese camión! Debe haber llegado hace media hora. Recibido. En camino. ¡Vamos, vamos! Lo logré. Bravo y Charlie están en cubierta para reubicar al Dr. Michael, señora. Añade dos unidades. Lleva la única muestra... ¡No fue nada, Control! ¡Falsa alarma! Un momento, Control. Creo que escuché algo. Despejado. Nada que reportar, Control. Parece importante. Refugios. Si el Dr. Michaels está en uno, Standish podría saber cuál es. La tienda de Standish. No puedo creer que Michael lleve el aliento del diablo con él. Osborne no confía en nadie más para asegurarlo. Espero que su ego no sea su perdición. Hola. ¿Otra vez? ¿Qué pasa con la luz? Control. Estado. Nada que reportar. Vamos. Cerca. Vamos, vamos. Hay movimiento. Atentos. No hay nada. Creo que continuaré con la ronda. Estén alerta. No hay nada. No hay nada. Continuaré con la ronda. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Continuaré con la ronda. ¡Hay movimiento! ¡Atentos! ¡Esperen! La tienda de Standish. No puedo creer que Michael lleve el aliento del diablo con él. Osborn no confía en nadie más para asegurarlo. Espero que su ego no sea su perdición. O la nuestra. ¿Otra vez? ¿Qué pasa con la luz? ¡Vamos! ¡Cerca! ¡Vamos, vamos! ¡Equipo Alpha! ¡Está en alerta! ¿Qué fue eso? ¿Qué rayos fue eso? ¿Charles Standish? ¡Maldición! Charles, ¿dónde está el Dr. Morgan Michaels? Y te envió. ¿Verdad? No. Si quiere matarme, dile que lo haga. Que él lo haga. No estoy con los Demons. No estoy con Sable. Soy periodista. Y quiero que detengan a Lee. Igual que usted. Watson. Oí de tus artículos. Sable no me escuchará. Tiene a Michaels en Bowery. Mañana lo llevarán a otro refugio. Pero ignora totalmente lo de Grand Central. ¿Grand Central? Los Demons hablaban de ello mientras me retenían. Irán para allá. ¿Para qué, Charles? ¿Qué necesitan los Demons que haya en Grand Central? Eso es. ¿Pero qué? ¡Charles! ¡Qué diablos! Ese no era un agente de Sable. No, definitivamente no. Lo siento, Charlie. Bien, hora de partir. Oye, no, él sabe algo. Bueno, creo que ese fue el giro más incómodo de mi vida. MJ está molesta. Ah, bien, otra cosa. Lo siento, Charlie. Derribaste a un hombre. Destruiste mi investigación. Y lo único que tienes para decir es lo siento, Charlie. ¿Esto es una broma para ti? ¿Qué? MJ, no. Lo arruiné. Quería romper la tensión. ¿Romper la tensión? Claro. ¿Sabes que rompimos por esta razón? Pensé que rompimos para que pudieras concentrarte en tu carrera. Rompimos porque no dejabas de tratarme como a una niña. No hagas esto, MJ. No hagas eso, MJ. Eso es muy peligroso, MJ. No tengo superpoderes de araña. Pero no estoy hecha de cristal. ¿Te escabulliste en medio de un ejército armado? ¿Sabes qué? Dejemos esto para otro momento, ¿sí? ¿Pudiste averiguar algo del Dr. Michaels? Ay, bien. Michaels está en algún lugar en Bowery. Mañana al mediodía lo trasladará a Sable. Genial. ¿Algo más? ¿No estaba diciendo algo sobre Grand Central antes de que yo llegara? Él... No. Nada. Escucha, tengo que irme, Peter. Tengo poco tiempo. Peter. Eso me confirma que sigue molestar. ¿Peter? ¡Chicos! ¿Están avistando aves? ¡Vi unas palomas! ¡Qué rabia! Mejor iré a patrullar para relajarme. ¡No dejaré que los de adentro se sientan excluidos! ¡Ah, ya voy! MJ, estoy en la primera ubicación de tu lista. Y adivina qué encontré. ¿Demons? Denle un premio a la dama. Ve si puedes descubrir qué están tramando mientras yo me presento. ¿Están mueriendo después de este video? También lo que me gustó. ¿Están mueriendo después? ¿El glúo? Ya sé. ¿Están mueriendo después? ¿Están mueriendo después? ¿Están mueriendo cuando yo me gustó, tú? ¡No me gustó. ¿Están muerido después? ¡No me gustó. ¡Ah! 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 No, no, no. 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 No lo viste venir, literalmente. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Hola, Mei! Adivino, vienes tarde. No, de hecho, ya voy para allá. ¿Sabes algo de Miles? No, pero su madre dijo que vendría, así que... Bien, llegaré pronto. ¡Adiós! ¡No, Dios mío! 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 ¡Chicos! ¡Espantan a los palos! ¡Es la madre de Miles! ¿Hola? Un placer. Y, por favor, llámeme Peter. Señor Parker, suena demasiado maduro para mí. Debo decir que Miles no estaba muy seguro. Le dije elegir entre esto y más terapias. Sé que lo necesita. O de sentirse como una víctima. O que le tenga lástima. Lo entiendo. Tal vez soy así. Se lo diré a tía May y estaré ahí en su primer canal. Gracias de nuevo. Esto significa mucho para nosotros. Unidades. Persecución en curso de un furgón con posible bomba. Incidente cerca de Junior Square. Nada como un domingo de persecución por la ciudad. ¿Cierto, chicos? ¡Cielo! ¡Oh, policías y ladrones! ¿Puedo jugar? ¡Es tu parada! ¡Qué caro, el palco! ¡Tada! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Una bomba en el camión! ¡Debo sacarla de ahí! ¡Y son más demons! ¡Un demon para ti! ¡Otro demon para ti! ¡Un demon para todos! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!